Música Yo llevo el grito, el clamor y el llanto de esta migración forzada. Mira, si en un momento dado ellos han sido invisibles para la justicia, para los tribunales, sus mismos gobernantes son una vergüenza, no los reconocen, ¿verdad? Es la gente más empobrecida, más sufrida, más violentada, ¿no? ¿Por qué dejarla en la oscuridad? Yo creo, y sobre todo, decírselo y ser voz de los que no tienen voz, hay quienes como niños y jóvenes son una esperanza para la sociedad nueva, para que otro mundo sea posible y que ellos no repitan estas mismas condiciones humanas que los adultos habían hecho de aplastar a esta gente. Yo denuncio dos violencias. Primero, dos violencias que tienen atrapada y destrozada a esta migración. Primero, la violencia del crimen organizado. Es innumerable, es incluso respaldada por la complicidad policíaca. El crimen organizado es una empresa totalmente filtrada a todos los niveles de México. Son banqueros, son ganaderos, son políticos, solventan campañas políticas, solventan los gastos de los diputados, de muchos de ellos, ¿verdad? Y la otra violencia es la violencia del Estado. Como ustedes pueden haberse enterado, todas estas desapariciones, estos crímenes, los 43 de Ayotzinapa, los jóvenes de Tlatlaya asesinados, ¿verdad? Los indígenas despojados por las reformas estructurales del petróleo, por las transnacionales. Esta es la estructura del Estado como una estrategia, la violencia del Estado. En carcela tenemos muchísimos presos políticos. Los defensores somos imputados como criminales, como terroristas, ¿verdad? Esta es la otra violencia que atrapa a esta migración forzada. En México estamos peleando muchísimo en la nueva estructura de las leyes, ¿verdad? Pero más que la estructura de las leyes, porque eso muchas veces es el pecado de dar leyes, pero si no, no dar los instrumentos necesarios para que se vivan de cambio de condiciones estructurales de la sociedad, ¿verdad? Acabar incluso en las mismas comunidades de origen de las causas estructurales de la migración, la violencia, el hambre, la pobreza, el desempleo. Y quisiéramos nosotros también, cuando nosotros peleamos con el gobierno para que le dieran el refugio a los niños, no solamente peleábamos por los niños, ¿verdad? Sino porque se diera también el reencuentro familiar. Y que lo podíamos hacer. Somos 66 casas, ¿verdad? Y dentro de la pobreza de nuestras condiciones, sí podíamos albergarlos. Y no solamente darles refugio, sino darle ciudadanía, cobijo y una pedagogía del amor en el reencuentro familiar. Cambiar el rostro y los signos de temor y de miedo y de trauma con que llegan las niñas y los niños a la casa del migrante. Por todo lo que han visto y vivido, sangre, violencia, despojo, secuestro, no saben sonreír ya. Por más que les queremos, los abrazamos, los queremos, les damos todo el cariño posible, nunca los hemos hecho sonreír. Tienen una tristeza permanente y la entiendo perfectamente, ¿no? Han sufrido tanto que para mí ellos están enfermos de ese síndrome, el síndrome de la tristeza. En los años 50 y 60 surgió en Estados Unidos un gran líder mexicano e indígena, César Chávez. Que fue el que se atrevió contra el imperio a defender los derechos de los migrantes explotados, sobre todo de los trabajadores en las viñas, ¿no? Yo estuve con él, viví en su campamento y fui trabajador en las viñas, en el Valle de la Muerte de California y viví en su campamento en la ciudad de Deleno para aprender su proceso. Para mí, después de Dios, él fue el símbolo realmente sagrado que me impulsó mi conciencia social de lucha contra este crimen de explotación. ¡Gracias!